Noticias desde la calle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos en este lunes 6 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos. Maestros realizan examen de oposición para el ingreso y promoción a Educación Media Superior. Este mes comenzaría la distribución de locales del nuevo Mercado Corona. Avanzan de acuerdo al calendario las obras de construcción. La entrega se realizará el 15 de agosto. Diputados locales buscan dotar de recursos a la CEMADED para que haga frente a la plaga del muérdago que aqueja a varios municipios. Zapopal reporta 100 viviendas dañadas en diversas colonias durante el presente temporal de lluvias. Jalisco busca dignificar trabajo de jornalero. Se emite propuesta a la Federación para que reciba un salero digno y profesional. Para abatir la morosidad en el pago de servicios y fortalecer a los micronegocios, el gobierno federal otorga créditos para la instalación de equipo electrónico que permite el cobro por tarjeta de recibo de luz y agua. Estaciones de servicio en Jalisco reportan la regularización del abasto en gasolina. Debido a los avances tecnológicos y la capacitación de recursos humanos en materia de salud, Jalisco es una de las entidades con mayor certeza en diagnósticos sobre enfermedades raras. Con la exposición fotográfica, el ejército muestra a la sociedad, la cultura castrense, la identidad mexicana, el papel de la mujer y los niños durante el periodo de la revolución. Autoridades municipales realizaron un recorrido en la zona de construcción del nuevo Mercado Corona. Avance del 75% registra la construcción del nuevo Mercado Corona, informó el director de la empresa Afronta, Gabriel Pérez Gómez. El presidente de Guadalajara, Ramiro Hernández García, realizó un recorrido por la zona de construcción y constató el avance de la obra. Es muy visible los avances alcanzados y lo que nos habían venido expresando los responsables de la obra es que una gran parte de los componentes de la construcción ya están elaborados. Entonces, sí estamos constatando que hay un proceso de montaje de las piezas que ya se tienen prefabricadas y que esto pues está reflejándose en un avance que hoy nos permite ver ya el proyecto de una manera más clara. Agregó que en este mes comenzará la asignación de los locales comerciales. El director de la empresa constructora, Gabriel Pérez Gómez, detalló que la presencia de mantos freáticos, es decir, la acumulación de agua en la parte subterránea, obligó a modificar los planes de construcción. Sin embargo, esto no atrasará la fecha de entrega. El agua no la podemos sacar, para las dudas y toda la gente que piensa. Originalmente pensábamos nosotros que el mercado fuera autosustentable, pero los estudios en la parte de afuera tenemos dos pozos de medición de mantos acuíferos y vemos que no es posible. Entonces, se calculó una loza de supresión y esa loza de supresión pues mantendrá el agua por abajo, que convivirá, la vamos a dejar y vamos a convivir con el agua toda la vida y seguirá su cárcel normal hacia el río San Juan de Dios. La inversión total del mercado es de 390 millones de pesos y quedará concluido la tercera semana de agosto para inaugurarse en septiembre de este año. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. En la colonia residencial Poniente, en Zapopan, cada tormenta provoca derrumbes. Propietarios de fincas de la calle Circuito Federalistas Jalicenses de 1823 en la colonia residencial Poniente colindan con el arroyo de La Campana, causa que capta el agua pluvial de una cuenca que se extiende kilómetros. Cada tormenta, los residentes pierden centímetros de sus propiedades. Socavones causan derrumbes constantes, señala Araceli Sánchez Amante, una de las afectadas. No, pues ya se siente de miedo. Por eso ya casi no salimos por acá, para evitar riesgos y todo. Coincide Luzelena Ayala, otra residente de la zona. La problemática es de que se crece, al momento de que llueve se crece un río, entonces hace curva y la corriente de agua topa en las casas y las está deslavando por abajo. Los propietarios de las casas dañadas admiten que ampliaron sus hogares en zona de amortiguamiento y calificada por protección civil como de alto riesgo. Pues se supone que es tolerancia al barranco, pero antes nunca había pasado nada. Y se agarró un pedazo, pero no sé bajo qué trato o si fue de manera personal de cada propietario. Aunque la Ley de Aguas Nacionales establece la delimitación de las zonas federales de los cauces y cuerpos de agua, varios particulares reclaman la propiedad donde desemboca el arroyo de la campana e incluso colocaron cerca para impedir el acceso. Según el dicho de varios habitantes de la zona, los responsables son los autodenominados propietarios del cauce que redujeron el diámetro del colector de un metro cuarenta a sesenta centímetros. A esto hay que sumar que los residentes ampliaron sus fincas en zona de riesgo, lo que hoy los obliga a convivir con cintas de precaución en sus patios. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Aún falta tiempo para que finalice el temporal de lluvias y durante este periodo Zapopan ha emitido tres declaraciones de emergencia por desastres naturales. En lo que va del temporal de lluvias en Zapopan, casi 100 casas de colonias como La Tusanía, Girasoles Elite y Ángeles de Nextipac han resultado afectadas por las inundaciones, indicó el director general de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Municipio, Javier Nápoles. Hemos tenido que levantar tres declaratorias de emergencia y solicitar el apoyo del Fueden. Dos de estas declaratorias ya fueron aprobados los apoyos, serán casi 400 mil pesos lo que se estará bajando del Fondo Estatal de Desastres Naturales para apoyo y de homenaje a los ciudadanos. Indicó que el municipio tuvo que desasolvar nuevamente canales y alcantarillas. Se está devolviendo de nuevo a limpiar y en cuestión de materiales sólidos por el arrastre de agua la Dirección General de Servicios Públicos ha levantado más de 80 toneladas de sólidos de las calles. Además, se han atendido más de 140 servicios de árboles caídos. Con imágenes de Francisco Lee, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Haz eco, vive eco. Playa Camarones y Playa Palmares recibieron la certificación y la recertificación Blue Flag respectivamente en el 11º Encuentro Nacional de Playas Limpias realizado en Cancún. Algunos de los 33 criterios requeridos para esta distinción son la calidad del agua, accesibilidad, seguridad, limpieza de playa, programas de educación ambiental, presencia de guardavidas y respeto al ecosistema, entre otros. La bandera se usará en estas playas el día 13 de julio en un evento de alcance internacional. Así, las playas de Puerto Vallarta, Camarones y Palmares se suman al selecto grupo de 12 playas certificadas Blue Flag en Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur y Oaxaca. En un comunicado de prensa emitido por PACMA se informa que el video que forma parte de la campaña Yo Adopto que esta organización animalista lanza para concientizar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar animales frente a la compra www.adopta.pacma.es En el acto de presentación han estado Alba y Dylan, los dos protagonistas de esta historia real con final feliz, el mismo que deseamos a todos los animales abandonados. Señala la nota. F verde. Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido, toda la Unión Europea, firmantes del convenio OSPAR, se ha comprometido a crear un área marina protegida en las aguas bajo su jurisdicción en el Ártico en 2016, en el marco de un plan de acción que coordinará Alemania. Según ha informado OSPAR, además, en la reunión de Bélgica se ha acordado adoptar recomendaciones para reducir el impacto de las instalaciones de energía en alta mar para las aves en el área marina de su jurisdicción. Ecoportal. Desde el pasado 1 de julio, vasos, bandejas, platos y recipientes de Unicel están prohibidos en la ciudad de Nueva York. Los restaurantes, cafeterías y puestos de comida tendrán que buscar recipientes alternativos. La medida fue impuesta por el alcalde Bill de Blasio, pero las multas por incumplimiento se aplicarán hasta el 2016. Muchos establecimientos preven que el precio de los platillos aumenten, ya que los recipientes de espuma de poliestireno son más baratos. El material de Unicel está prohibido ya en unas 70 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington, D.C., San Francisco, Minneapolis, Portland y Seattle. SDP Noticias. En la colonia Las Pintas, 104 personas fueron beneficiadas a través del programa de empleo temporal puesto en marcha por el municipio. Esto en el salto en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El objetivo, apoyar a quienes se les dificulta encontrar empleo y al mismo tiempo prevenir violencia en el hogar a causa del estrés. El trabajo consiste en limpiar avenidas y cabellones de esta colonia y zonas aledañas. El Instituto de las Mujeres en Tlaquepaque organiza el Foro Género, Violencia y Derechos Humanos que se llevará a cabo mañana martes en el auditorio del Centro Universitario UTEJ, Plantelolímpica. El foro, dirigido tanto a hombres como a mujeres, pretende conocer la situación que se vive en Jalisco en cuestiones de violencia y derechos humanos para las mujeres. Usted puede comunicarse al teléfono 3860-0486 y 3860-0125. Continúa la entrega de uniformes escolares en San Pedro Tlaquepaque. En esta ocasión, fueron alumnos de la Escuela Secundaria Mixta número 17 de las Juntas. Recibieron 1,397 paquetes con sus nuevas vestimentas para el ciclo escolar 2015-2016. Ernesto Mesa, presidente municipal, en su visita al plantel, enfatizó que este apoyo está dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas del municipio para que de manera los padres no puedan preocuparse por el gasto que ello representa. La Secretaría de Educación dio a conocer que 29,800 maestros acudieron a presentar su evaluación para adherirse a las actividades docentes y directivas. La dependencia reporta que se había registrado más de 40,600 aspirantes. Representa una participación total de 73%. Mientras este proceso se llevó a cabo, maestros disidentes se manifestaron en contra del proceso de evaluación. La manifestación partió de las instalaciones de un medio de comunicación y, bueno, esto con rumbo al primer cuadro de la ciudad, la movilización docente ocasionó caos vehicular en las avenidas Niños Héroes y Enrique Díaz de León. Vamos a la primera parte de los deportes. Jalisco se ha convertido en un referente del judo a nivel nacional. Prueba de este crecimiento deportivo es que el Estado es la entidad que más judocas aporta a la delegación mexicana que participará en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Seis de los 14 integrantes pertenecen al equipo jalisciense. Algunos de ellos ya saben lo que es representar a México en la justa continental, como es el caso de Norma Cárdenas, Edna Carrillo, Andrea Gutiérrez e Isao Cárdenas, quienes además buscarán su boleto a los Juegos Olímpicos Río 2016. Mientras que para los judocas Yusef Farah y Jaime Esquivel, esta será la primera vez que participen en Panamericanos. Ya están abiertas las inscripciones en Tlaquepaque para los cursos de verano y los niños podrán asistir desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes a partir del 27 de julio. Niños y adolescentes de hasta 14 años son los que pueden tener acceso a ellos. Así lo informó el director del Comude en la ex Villa Alfarera, Juan David Tomás, quien detalló de las actividades que desarrollarán. Sí, mira, seguimos nosotros en coordinación con el Grupo DARE y aparte con el Consejo Municipal contra las Adicciones de Tlaquepaque. Vamos a trabajar en conjunto para organizar unos cursos de verano que van a empezar el 27 de julio hasta el 12 de agosto, en donde todos los niños a partir de 5 años van a poder venir a tomar estos cursos completamente gratuitos. El cupo es limitado a 150 niños y solo se les pide que lleven el refrigerio para que lo tomen en su jornada. Para mayores informes e inscripciones, acudir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde a Diego Rivera número 7 a las oficinas de Comude ubicadas dentro de las instalaciones del Polideportivo Valentín Gómez Farías, sede del Estadio Panamericano de Rugby en Tlaquepaque. Se busca dignificar el trabajo de los jornaleros. De esto hablaremos después de la pausa. ¿Sabía usted qué? La gran muralla china en realidad no puede verse desde el espacio. El 6 de julio de 1812 nace en el puerto de Veracruz Miguel Erdo de Tejada, político liberal. Fue oficial mayor del Ministerio de Fomento, ministro de Hacienda. Promulgó la ley de desamortización de fincas rústicas y rurales afectando los bienes de la iglesia. El 6 de julio de 1907 nace en la Ciudad de México Frida Kahlo, destacada pintora surrealista del siglo XX. Tras un accidente a sus 16 años y con la columna rota decidió dedicarse a la pintura. Casada con Diego Rivera, crea su mayor producción. Las dos Fridas, El venado herido, Diego y yo, algunas de sus obras. El 6 de julio de 1935 nace Tenshin Gyatso, actual Dalai Lama, decimocuarto líder espiritual de budistas y políticos del Tíbet. Ha luchado por preservar el sistema tradicional tibetano y liberar a su tierra natal del control chino, participando en conferencias y debates a favor de los derechos humanos y la paz. En 1989 recibió el Premio Nobel de la Paz. La Secretaría del Trabajo entregó una propuesta a la Federación para que jornaleros reciban salario mínimo profesional. Jalisco va a la alza en el tema de generación de empleos, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Eduardo Almaguer. El funcionario estatal destacó que en lo que va del año, el número de empleos creados es de 40 mil. Hoy en nuestro estado de Jalisco al mes de mayo se han abierto mil nuevos centros de trabajo, mil nuevas fuentes de trabajo. Hoy en nuestro estado de Jalisco al mes de mayo, registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han generado 40 mil nuevos empleos. Respecto a la protección y a la garantía laboral de los jornaleros de Jalisco, agregó que la dependencia entregó una propuesta a la Secretaría del Trabajo Federal para que a partir del 1 de enero de 2016 los trabajadores reciban un salario mínimo profesional. Regresar la justicia social histórica con los jornaleros agrícolas y pueda fijarse un salario mínimo profesional para el esfuerzo que ellos realizan y poner fin a la explotación laboral que durante décadas se vino haciendo en trabajadores desprotegidos. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Los taxistas incorporados a la Confederación Revolucionaria de Obreos y Campesinos se registran pérdidas hasta 30% debido a la aparición del servicio de taxi que brinda Uber. El líder de la croca en Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, detalló que es casi imposible para los taxistas renovar sus unidades ya que no tienen ganancias. Tenemos el problema de una competencia de leal, ruinosa, deshumanizada, rapaz, que es Uber. Uber no es una empresa, Uber es una simple aplicación que está arrasando con la economía doméstica de todos los taxistas y bueno, pues mientras un taxista salga a la calle a pelear con Uber que no tiene cuartel, que no tiene rostro, que no tiene dónde competir con él, se encuentra autos piratas, se encuentra mototaxis, se encuentra un caos alrededor y está perdiendo hasta un 30% de su ingreso en este momento, pues entonces, ¿cómo le vamos a decir que compre vehículo nuevo? Bueno, este lunes, el 6 de julio, la Secretaría del Trabajo realizará la décima primera Feria del Empleo en Guadalajara. El titular de la dependencia, Eduardo Almaguer, detalló que en esta ocasión se ofertarán 1.500 vacantes. La feria se realizará en la esplanada del Instituto Cultural Cabañas. Decirles que hay y nos parece interesante una oferta más importante para profesionistas, normalmente se ofrecen entre 100 y 150 vacantes de profesionistas, hoy se están ofertando 300, hay para call center que pueden aprovechar los estudiantes, hay vacantes de medio tiempo, obviamente también hay para áreas de producción, lo importante de todo esto es que son empleos formales. Para que cualquier persona pueda pagar el agua o la luz en la tienda de la esquina, el gobierno federal apoya con 8.500 pesos a estos micronegocios. Esta estrategia, además de generar comodidad para los vecinos de cualquier colonia, representa ingresos adicionales para los dueños de las tiendas. El Instituto Nacional del Emprendedor capacita y otorga préstamos a tiendas de abarrotes para que implementen el servicio de cobro de luz y agua y puedan ganar dinero adicional por comisiones. Arturo Díaz Lombardo, delegado de este instituto, explicó que en las tiendas de conveniencia obtienen el 35% de sus ingresos mediante comisiones de cobros por tarjeta. Cobran la luz, el teléfono con la tarjeta y entonces nos enfocamos a dotar a las tiendas de la esquina de la tecnología para que pudieran ser competitivos con las tiendas de conveniencia. Explicó que para equipar estas tiendas de abarrotes o mini-súpers, el gobierno federal ha invertido recursos en colaboración con cámaras empresariales. Esta estrategia, además de generar comodidad para los vecinos de cualquier colonia, representa ingresos adicionales para los tenderos. Por este proyecto se equiparon 10 mil tiendas en todo el país, 2 mil en Jalisco, 2 mil en Querétaro, en el Estado de México y en el Instituto Federal y a cada tienda se le dio 8 mil 500 pesos los que se dio. Resaltó la apuesta del gobierno federal para fortalecer el renglón de las tecnologías de la información en los micronegocios. Que más recursos nos está demandando por su propia característica es el tecnológico. O sea, todas las plataformas tecnológicas son las que hemos tenido muchos proyectos tecnológicos y tienen muy buenos recursos. Hemos manejado, por ejemplo, proyectos en tecnología para los micro, que son las tiendas. Manejamos, como lo mencioné, un programa de 10 mil tiendas que equipamos con tecnología básica. Con información de Julio Ríos, C7 Noticias. Utilizar frecuentemente la secadora de ropa puede elevar tu consumo de energía eléctrica y, por ende, generar un golpe a tu economía. Por eso es recomendable que evites su uso en la medida de lo posible. Aprovecha el calor del sol para secar tus prendas o incluso puedes adaptar un espacio dentro de tu casa para colgarlas a la sombra. Cuando utilices este electrodoméstico, evita mezclar telas pesadas y ligeras. Esto puede aumentar el consumo de energía ya que requieren ciclos distintos. Las cotizaciones en este inicio de semana al dólar la compra 15 pesos 45 centavos a la venta 16 pesos con 5 centavos el euro está la compra en 17 pesos con 20 centavos y a la venta en 17 pesos con 76 centavos. El desabasto de gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara no se generalizó al total de las estaciones afirmó el secretario general de gobierno Roberto López Lara dijo que desde el viernes quedó resuelto este problema. Yo he estado en comunicación con Pemes Refinación y había 34 gasolineras que tenían desabasto y que en el día de transcurso del día de hoy posiblemente ya quedaba regularizado y normalizado el producto. Vamos ahora a la información del ámbito cultural. La cultura en breves Cerca de 15 jóvenes participaron en el taller que impartió el maestro y director de teatro Daniel Constantini y lo concluyen con una puesta en escena. El maestro Constantini detalló el contenido de la obra La Paz a la Buena Gente que marca el fin de este taller. La pérdida de los otros que es la muerte que es la barbarie que vive una sociedad y esto lo plantea el autor en los años 70. Las funciones serán los sábados y domingos de julio a las 8 y 6 de la tarde respectivamente en el Centro Cultural Tercer Grupo ubicado en calzada del ejército número 226A entre Revolución y Medrano de la capital Tabatía. El pianista ruso Alexei Bolodín regresa después de un año al Teatro de Goyado y comparte el escenario con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el programa 3 de la segunda temporada 2015 con Brillantez Rusa. En esta ocasión estoy muy feliz porque no voy a hacer uno sino dos conciertos de Prokofiev que son muy demandantes para un solista y es todo un reto pero algo que me emociona mucho por presentar. Después de este par de conciertos el pianista ofrecerá en el Teatro de Goyado un recital especial el viernes 10 de julio parte de la serie de grandes recitales una oportunidad que la Filarmónica de Jalisco brinda a sus solistas invitados para presentarse individualmente ante el público jalisciense. Voy a interpretar un programa maravilloso estéticamente hablando que por eso lo llamé Fantasías porque son fantasías de compositores como Beethoven Chopin Scraven Mozart y Schumann de cierta manera fantasías para piano entre ellas la sonata claro de luna quiero presentar diferentes formas y estilos me llena de satisfacción el poder presentarlo y espero que resulte interesante para el público El titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Marco Parisotto dijo además que Alexei viajará también a la Ciudad de México junto con la orquesta para presentarse en Bellas Artes el próximo domingo 12 de julio Por primera vez Roberto Pulido presenta una exposición de gráfica con una recopilación de obras realizadas a lo largo de su trayectoria el artista nos comentó de la relación que existe entre el arte gráfico y la pintura Yo hago gráfica para desaburrirme de la pintura pero son dos digamos dos técnicas que se complementan porque como te decía esta me obliga a ser muy selectivo en los temas de gráfica entonces pues una vez que una gráfica está terminada y atendiendo el tiempo que le he invertido en ella pues a veces considero que vale la pena llevarla a la pintura 2552 es el título de la exposición que forma parte de los festejos del noveno aniversario del Café André Breton y usted podrá visitarla durante el mes de julio en Juan Manuel 175 en el Centro Histórico de Guadalajara El artista visual Ricardo Alemán exhibe cartografías interiores en el Museo Nacional del Tequila en Tequila Jalisco proyecto de 12 piezas de gran formato al que dedicó más de 6 meses de trabajo obra nueva realizada ex profesa para montarla en este espacio Son pinturas elaboradas en acrílico sobre tela y la temática que abordo en este proyecto es el paisaje además el paisaje desde una perspectiva muy particular y muy personal donde recupero parte de los recuerdos de mi infancia en donde recorrí pues gran parte del país por carretera y hacia todas direcciones norte, sur, occidente, oriente La obra estará en exhibición del 4 de julio al 4 de agosto en el Museo Nacional del Tequila en Tequila Jalisco que abre sus puertas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde Domicilio Ramón Corona número 34 El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara con sede en el Centro de Guadalajara invita a todo aquel interesado en relacionarse con el arte a darse un tiempo y acercarse a este durante el verano explicó la responsable Mónica Magallanes donde los invitamos a que se relacionen con las diferentes manifestaciones de las artes entonces ven pintura dibujo escultura danza teatro para los chicos de 13 años en adelante este año vamos a impartir video fotografía también El requisito es tener más de 5 años no hay límite de edad y se realizarán del 13 al 30 de julio de lunes a viernes de 9 a 13 horas en calle Belén 120 Fue inaugurada una exposición militar fotográfica que muestra aspectos de la vida castrense y social durante la Revolución Mexicana Será en la galería principal del Museo de Palacio de Gobierno la exposición itinerante de 100 fotografías del periodo revolucionario y postrevolucionario El secretario general de gobierno Roberto López Lara al encabezar la inauguración dijo que es parte de los festejos por el 101 un aniversario de la batalla de Orenday que se dio en Jalisco y que marcó el camino triunfal de las tropas del general Álvaro Obregón hacia el centro del país preámbulo de la caída de los grupos federales donde vamos a ver fotografías que nos marcaron un paradigma importante para el estado y para nuestra nación El subteniente e historiador de la Sedena Ambrosio Galindo señaló que la exposición está dividida en cinco temas donde se plasma la cultura castrense la identidad mexicana escenas de tropas federales y revolucionarias los campos de batalla y desplazamiento de avanzadas así como la visión de la mujer y niños en la revolución Encontraremos Encontraremos fotografías como cuando llega Madero al poder Encontraremos como cuando el general Felipe Ángeles toma la plaza de Zacatecas y después se firman los tratados de Tueluyucan en 1914 Encontraremos la vida cotidiana que se vivió en la revolución y por revolución Son 100 fotos escogidas de entre medio millón que regularmente se encuentran en la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Pachuca Hidalgo Con imágenes de Sergio Lague Eduardo Alisteo Chávez y Siete Noticias Diputados buscan dotar de recursos a la CEMADED para que pueda hacer frente a la plaga del muérdago de esto hablaremos después del resumen internacional Noticias desde la calle A partir de este fin de semana el bosque del Nixticú tiene mil nuevos habitantes se trata de árboles que fueron plantados por decenas de activistas que se dieron cita en el lugar con el propósito de revertir el daño ocasionado por los incendios La plaga del muérdago no está incluida en el catálogo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial por lo cual el Congreso de Jalisco realizará un exhorto para pedir que se incluya y de esta forma se le asignen recursos para su combate informó el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Forestal Jaime Díaz Vamos a hacer un exhorto para que la Secretaría incluya esta plaga dentro de su plan de operaciones para que tengan una acción inmediata y se pueda hacer algo Entre el 30 y 50% del arbolado en Guadalajara está afectado por el muérdago esto los hace débiles entre otras plagas más agresivas la vida de un árbol se reduce además de 50 años a 15 años Los diputados también compartieron la inquietud de realizar un plan estatal de combate al muérdago y una estrategia metropolitana Es un problema que ha afectado mucho la zona metropolitana de Guadalajara y muchas de las áreas naturales protegidas que hay en el estado de Jalisco porque tenemos ese problema de esta plaga del muérdago y le pedimos a la Secretaría en este caso que hiciera un trabajo adicional para atender el problema en la región de Los Altos donde el diputado Elías Iñiguez estuvo manifestando que la gente le solicitaba que se trabajara En Guadalajara hay 14.285 árboles con problema de muérdago de acuerdo con un censo de Ecología y Medio Ambiente Municipal Esta plaga afecta sobre todo en 25 colonias con daños en 75 distintos tipos de árboles pero el problema también está en otros municipios del interior del estado Con imágenes de José Luis García Julio Ríos C7 Noticias Con la reforma propuesta por el gobernador pseudo aficionados que provocan violencia los estadios serán castigados severamente El secretario general de gobierno Roberto López Lara se dijo satisfecho con el proyecto de reforma al código penal aprobado en comisiones del Congreso de Jalisco que adiciona el capítulo de violencia en espacios públicos para regular y castigar los desmanes y actos vandálicos A dar una certeza jurídica y sobre todo aquí la finalidad es que la gente que asiste a algún espectáculo público sienta que va respaldado también con una medida legal para que los expresimientos públicos familiares pues sigan siendo esos familiares como el tema nace de la violencia en los estadios Dijo que ahora toca darla a conocer y que todos tengan presente esa nueva disposición legal que seguramente se aprobará en el pleno pero destacó el hecho de que ya se la pensarán dos veces los pseudo aficionados para hacer sus desmanes hay que darla a conocer también para que la gente sepa de que ya no es tan fácil si voy a arrojar un objeto si me voy a meter a una cancha si voy a agredir a un policía ya no es una multa administrativa ya es un tema de un delito la iniciativa que dio origen a la reforma fue enviada por el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval el 20 de mayo de este año entre las sanciones se establecen hasta seis años y multa de 21 mil pesos a quien inicie o incite a otros a que cometan lesiones daño en las cosas u homicidio antes, durante o después del evento hasta dos años de prisión hasta 14 mil pesos a quien lance objetos que pongan en riesgo la vida e integridad física de las personas a quien ingrese a los terrenos del juego sin autorización se le podrán imponer hasta tres años de prisión y multa de 35 mil y a quien participe en riñas cinco años de cárcel y 35 mil pesos de multa con imágenes de Sergio Lague Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias El secretario general de gobierno Roberto López Lara aseveró que uno de los temas destacados en las reuniones que sostuvo con alcaldes electos en la zona metropolitana es la seguridad dialogarán con todos para encontrar los mecanismos para fortalecer la figura de la fuerza única Todo lo que sea por bien de la seguridad de todos los tapatíos o en este caso la metropolitana o en el estado será bienvenido El Congreso del Estado aprobó en primera lectura una iniciativa de reforma para que los consejeros de la judicatura ya no tengan prohibición para competir por el cargo del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia el diputado de la Comisión de Justicia Héctor Pizano dijo que ese candado se contrapone a otras legislaciones incluso federales Lo que estamos es la prohibición porque de hecho no es aplicable y aparte va contraria a la propia norma a nivel federal ya que los miembros del Consejo de Judicatura a nivel federal no tienen este impedimento para aspirar a ser magistrados ministros precisamente porque el espíritu y la O y la esfera de competencia y intervención o de influencia no es no tiene que ver con el órgano que decide la designación de magistrados ni con la actividad ni la área de atribución de los propios magistrados La Comisión Permanente de Contralores Estados Federación sesionó en las instalaciones de la Contraloría parte de las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción se debaten analizan y se elabora un diagnóstico que permita presentar un informe sobre el tema y posteriormente incorporar y homologar su contenido en los sistemas legales que así lo requieran en el marco de este encuentro se examina la normatividad aplicable a nivel federal estatal y municipal en materia de registro y control de servidores públicos y particulares además de la revisión y actualización de las legislaciones locales para ampliar los plazos de prescripción de las facultades y iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa la tecnología y la vanguardia médica permiten a Jalisco diagnosticar a tiempo enfermedades raras de esto hablaremos después de la pausa noticias desde la calle los abscesos en el organismo pueden formarse por bacterias parásitos y sustancias extrañas el tratamiento varía pero a menudo se requiere cirugía antibióticos o ambos una buena higiene puede ayudar a prevenir abscesos ya sea cutáneos o dentales consulta a tu médico en Jalisco se tienen registradas más de mil personas con algún tipo de enfermedad rara debido a la tecnología los médicos los pueden diagnosticar de forma precisa hace seis años José de Jesús Muñoz y su esposa experimentaron la dicha de ser padres de una bebé aparentemente sana siete meses después repentinamente la pequeña sufrió una convulsión tras practicarle unos estudios se enteraron que su hija padecía fenilcetonuria es decir la incapacidad de que su organismo pudiera descomponer la felinananina un aminoácido que se encuentra en todos los alimentos ricos en proteína aunado a la complejidad de la enfermedad de su pequeña se enfrentaron a la nula información sobre este padecimiento y la carencia de centros especializados para la atención de pacientes con esta enfermedad por lo que José de Jesús junto con su esposa fundaron la asociación civil para detectar esta enfermedad en los recién nacidos nos dan la noticia a los siete meses el pronóstico era muy malo y nosotros pues teníamos pocas esperanzas de que nuestra hija fuera a ser una persona independiente productiva ha sido un impacto muy fuerte en nuestro caso esta enfermedad lo que nosotros estamos proponiendo y queremos es que el diagnóstico se realice oportunamente con el término natal para que los niños a pesar de tener una dieta restrictiva y de tener que tomar medicamento durante toda su vida puedan llevar una vida relativamente normal pero la fenilcetonuria es solo una de las más de 7 mil enfermedades raras identificadas en el país se estima que 7 millones de mexicanos padecen una enfermedad poco frecuente por tal razón el hospital civil de Guadalajara y la asociación mexicana de enfermedades raras firmaron un convenio de colaboración para que el personal médico sepa identificar padecimientos poco comunes el presidente de la organización José de Jesús Navarro dijo que el objetivo es que las instituciones de salud atiendan oportunamente a los pacientes nos va a dar la oportunidad y nos va a brindar áreas de investigación la oportunidad de convivir con estos médicos que pueden hacer diagnóstico prepararlos y ser insisto el semillero para reproducirlos nosotros estamos enfocados directamente en los médicos de primer contacto que son los que van a identificar más tempranamente a las personas que pueden tener una enfermedad poco frecuente en Jalisco existen identificados más de mil pacientes con enfermedades raras el 80% de las enfermedades son de origen genético por lo que no tienen cura pero con la atención adecuada y oportuna se puede mejorar su calidad de vida con imágenes de José Luis García Luyanís Salazar C7 Noticias para prevenir y combatir el dengue la Secretaría de Salud realizará trabajos de abatización en diferentes colores de la zona metropolitana las colonias en donde se llevarán a cabo estas acciones son Zapopan en Tabachines Balcones de la Cantera en Tónalala Colón de Jalisco Cuarta Sección en Tlaquepaque Santa María Tequepexpan y Colonia Las Liebres y en Guadalajara el Betel Hermosa Provincia y también concluyó la Feria de la Salud de 2015 esto se dio a conocer el día de hoy y precisamente se realizaron algunas actividades y fueron actividades para la Secretaría de Seguridad de Ciudadanos en total se aplicaron de forma gratuita 72 vacunas 114 estudios de antígeno prostático 112 pruebas rápidas de VIH 47 estudios de Papa Nicolau y virus del papiloma humano y en otros temas la Procuraduría General de la República obtuvo del juez segundo especializado en medidas cautelares el arraigo hasta por 40 días de Rubén Oseguera González el Menchito detenido el pasado 1 de julio la solicitud se derivó de la investigación que lleva a cabo la unidad especializada en investigaciones de delitos en materia de secuestro del aceído el arraigo permitirá recabar más elementos que demuestren la presunta participación del Menchito en diversos delitos en la policía de Guadalajara no se solapa ningún delincuente señaló el titular de la corporación Ángel Campa sin tregua para malos elementos señaló el director de la policía de Guadalajara Ángel Campa Molina ante las investigaciones en las que están implicados tres integrantes de la corporación luego del asesinato del delegado del Issste Javier Galván el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio aclaró que un policía ya está plenamente consignado ante un juez federal por delitos de delincuencia organizada y participación en el asesinato del funcionario federal respecto al supervisor Roberto Alejandro Zúñiga también investigado dijo goza de una incapacidad que concluyó este viernes pero en una visita a su domicilio no se le encontró por lo que se reporta como ilocalizable al parecer tiene una incapacidad también porque sufrió un esguince o un problema de salud pero esto no opta para que en su momento tenga que presentarse o salga a las zonas de aprehensión que se requieran para en su momento ser detenido señaló que al supervisor no se le imputan cargos de delincuencia organizada o el asesinato del delegado el otro elemento que estaba retenido por la PGR dijo ya salió pero con las reservas de ley y luego de dar su declaración de los hechos con imágenes de Sergio Lague Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Luis Octavio Cotero Bernal pidió al gobierno estatal la contratación de 230 peritos para que trabajen en la zona norte y municipios que han sido afectados por la delincuencia agregó que en las próximas semanas comenzarán a colocar la infraestructura para crecer en la cobertura en municipios como Tequila y Puerto Vallarta donde ya donaron algunos terrenos vamos a conocer uno de los muchos rostros que tiene Jalisco El pintor jalisciense Jorge Navarro nació en Guadalajara el 24 de noviembre de 1922 ingresó al Instituto Politécnico Nacional para cursar la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica misma que abandonó para dedicarse de lleno a la pintura fue miembro fundador de la primera escuela de artes en Guadalajara y del grupo Integración expuso sus obras de manera individual y colectiva en diversas galerías de México y Estados Unidos Navarro falleció en la ciudad de Guadalajara en noviembre de 2013 La segunda parte de los deportes Muchas veces vemos a los deportistas realizar todas sus actividades de una manera muy sencilla sin embargo Canal 7 ahora se pondrá en los zapatos de los deportistas vamos a ver como nos va La tarea se veía fácil las niñas serían mis compañeras de deporte en la gimnasia olímpica ahora conocida como artística pero ellas me ganaron hasta en las carreras y por supuesto en elasticidad mi instructora la jalisciense Brenda Magaña quien destacó a nivel mundial y olímpico aplaudió el esfuerzo que hace el equipo de C7 por entender a los deportistas sus disciplinas y el esfuerzo que esto requiere así es la verdad está muy padre fíjate que el día de la madre hicimos algo parecido niñas con mamás y las niñas divertidísimas a veces el papá no entiende lo difícil que es lo que te cansa la flexibilidad lo que duele y están desde arriba diciendo no es esto pero si es un poquito complicado y la verdad está muy padre que ustedes se incorporen sientan y vean todos los beneficios que puede traer el deporte en esta ocasión hasta el calentamiento fue difícil especialmente para quien no tiene contacto con la gimnasia esta disciplina requiere mucha elasticidad y fuerza y combinar ambas es cuestión de años de esfuerzo y el inicio temprano en este deporte a esto se suman constancia y disciplina que muchos de nosotros ya no estamos en edad de dar subir a la barra requiere una fuerza en el abdomen que hace muchos kilos no conozco ¿qué va a hacer? colgarse y ya se puede pues hacer caminar no creo que pueda pero vamos a hacerlo sale no es difícil la verdad es que este deporte involucra todos los músculos y estoy fuera de forma pero tienes un chiste tienes forma redonda finalizó el campeonato panamericano de cadetes de luchas asociadas en el domo del code alcalde donde la selección de los Estados Unidos se quedó con el título dejando en segundo sitio a México y en tercero a Canadá este sábado llegó a su fin en el polideportivo code alcalde el dual meet entre jugadores de squash de el salvador y jalisco quienes durante tres días cumplieron con un programa de partidos bajo el sistema round robin todos contra todos en las modalidades de singles dobles y por equipos el presidente de la asociación jalisco de squash miguel rueda destacó el aprendizaje y fogueo obtenido por los jaliscienses en este evento conozcamos uno de los monumentos de jalisco la plaza de la república ubicada al norte de la avenida chapultepec en el cruce con avenida méxico se fundó en 1967 para conmemorar el centenario del triunfo de la república en ella se encuentra una de las más hermosas esculturas que representan a la patria en forma de mujer la cual tiene su brazo derecho en alto y su mano izquierda lleva la bandera nacional elaborada en bronce sobre un pedestal de cantera con el escudo patrio al centro y la inscripción méxico 1867-1967 obra del escultor juan jose méndez la explanada está rodeada por 32 estelas con nichos de cantera que contienen los emblemas de cada entidad federativa del país en uno de sus extremos se aprecia un obelisco de más de 30 metros de altura en memoria al general revolucionario Andrés Figueroa cierra este espacio una fuente obra de Rafael Urzúa en 1935 y el monumento de Efraín González Luna que ve al poniente nos esperamos mañana martes que tenga buen día y el monumento de Efraín González Luna de Efraín González Luna